Bienvenidos de nuevo al canal, soy Elmenda12, hoy vamos a continuar haciendo nuestra ciudad a ver qué problema nos depara hoy. Recordad que en el link de la descripción tendréis un link para tener descuentos si queréis adquirir este juego. Vamos a ver dónde nos quedamos la otra vez. Creo que hicimos lo del tren, que ya funcionaba la mercancía con el puerto, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy host de puta, sin los reyes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf... ¿Qué pasa, que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! Empiezan a escolar las ruedas. Bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A los árboles ahí! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro que este todo tan muerto! ¡Ahhhh! 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 ¡Ahhh! ¡Seguí que me ha movido! Ya que hay dentro que está con el teledad O no se trapece ¡Tiene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!